Tiritapate Corazón Partido Tiritapate Corazón Partido Ya lo ves, que no es un fresco, que la vida va bien, que no se detiene, que se yo Quiero que me amigues sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca salga el sol, ni existe un tiempo y el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún portal Ya lo sabes, te coras, no te enojas, 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 no te enojas Te he herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará hasta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, que me va a curar el corazón partido ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dar solamente aquello que te sobra, nunca puedes compartir, sin hogar, no es un amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará hasta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y bajar a la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño frío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y bajar a la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño frío